en el que recomienda derogar la enorme mención, entre otras ideas, por los siguientes motivos. Primero, no ha seguido los lineamientos del régimen presupuestario desarrollado en el artículo 80 de la Constitución Política. Segundo, el Congreso de la República es el único habilitado para la aprobación de créditos suplementarios mediante ley. En tanto, toda acción financiera y sus derivaciones deben ser aprobadas por la representación nacional que se encuentra en el Congreso, situación que en el caso concreto no se ha observado. Tercero, el decreto de urgencia no se encuentra en un contexto de excepcionalidad e imprevisibilidad, puesto que desde marzo del año 2020, hace 21 meses, el Perú se encuentra en un contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, lo que ha generado canales institucionales públicos para su atención. Esta comisión, luego de analizar el informe del grupo de trabajo citado y estudiar sobre la materia, ha concluido que este decreto de urgencia no cumple con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 80 y del artículo 118, inciso 19 de la Constitución Política del Perú por los siguientes motivos. Si bien es cierto, regula una materia que impacta en la caja fiscal tratándose de una materia económica y financiera, esta comisión encuentra que dicha norma contiene materia presupuestal sujeta a reserva de ley. Y es que en cumplimiento del artículo 80 de la Constitución Política, los créditos suplementarios se tramitan ante el Congreso de la República tal como la ley del presupuesto, no siendo posible una emisión de una norma con rango de ley que contemple la aprobación de un crédito suplementario. La aprobación de un crédito suplementario a través del decreto de urgencia 086 vulnera de manera flagrante el principio de legalidad, reserva de ley y de balance entre poderes del Estado. Con la aprobación de este decreto de urgencia, el Poder Ejecutivo tendría tanto la facultad de presentación, aprobación y ejecución de un crédito suplementario, dejando de lado las facultades del Congreso de la República, quien es el legitimado a intervenir en materia presupuestaria, por ser el órgano representativo de la Nación que vela por un correcto uso de los fondos públicos de todos los peruanos. No cumple, además, con el criterio de excepcionalidad, toda vez que, si bien es cierto, la pandemia ha sido una situación imprevista que afrontó el país para el mes de marzo del año 2020, meses después, para el día 16 de septiembre del presente año, fecha en que fue emitido el decreto de urgencia examinado, ya se conocía que los efectos de la pandemia seguirían aún en el país, perdiendo el carácter de situación extraordinaria e imprevisible que tuvo en el año 2020. Y es que, en buena cuenta, el Poder Ejecutivo tuvo que prever los gastos que se tenían que afrontar para la lucha contra la pandemia durante la presentación, debate y aprobación de la Ley 31.084, Ley de Presupuestos para el Año Fiscal 2021. Asimismo, no cumple con el criterio de necesidad, pues tal como alerta, el informe emitido por el Grupo de Trabajo genera preocupación, el análisis sobre el oficio número 1222-2021, Economía y Finanzas, slash 10.01 del Ministerio de Economía, señalado en el comunicado 05-2021 del Consejo Fiscal, el cual menciona que al 25 de octubre del 2021, solo se autorizó transferencias de partidas con cargo a los recursos autorizados por el decreto de urgencia por menos del 30% de lo incorporado por la referida normativa, es decir, 868 millones. En consecuencia, tal como lo señala el Grupo de Trabajo en mención, se observa que en la ejecución del gasto se pudo esperar el procedimiento parlamentario para aprobar la norma por la vía ordinaria. Con ello se evidencia que no había ninguna necesidad ni urgencia que justifique emitir un decreto de urgencia. Además, no cumple con el criterio de generalidad, pues recogiendo las palabras del representante del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera, de un análisis de los comentarios vertidos por el Consejo Fiscal sobre los decretos de urgencia 86 y 100, la incorporación de recursos en el presupuesto público a través de decretos de urgencia, aproximadamente el 35% de los gastos que se financiarían con los recursos adicionales tendrían destinos ajenos a la reactivación económica o lucha contra la pandemia, tales como, por ejemplo, mil millones de soles para el pago de una parte de la deuda social con el Magisterio, 550 millones en subsidios a combustibles y 200 millones en campañas de siembra. Por tanto, se trataría de un evidente trámite inadecuado de normas, ya que, digamos, se le decora con una finalidad que absolutamente nadie podría cuestionar, porque todos estamos de acuerdo con el pago de la deuda social, estamos de acuerdo con las campañas de siembra. Pero se disfraza dentro de ello el uso de recursos públicos con otros fines ajenos que no son urgentes ni extraordinarios ni de interés público ni sirven para lucha contra la pandemia ni la reactivación económica. Lamentablemente, algunos sectores de la prensa, no todos, evidentemente, y de este propio Congreso critican lo que está haciendo la Comisión de Constitución y Reglamento, sin siquiera reparar en la finalidad de un decreto supremo y especialmente, como corresponde al Congreso de la República, evaluar los parámetros constitucionales que se debe cumplir para ser considerado como tal. Desde la Presidencia, hacemos un llamado a estos sectores para que sean serios y responsables y que puedan revisar la sentencia recaída en el expediente 008-2003 del Tribunal Constitucional para conocer los parámetros constitucionales que deben cumplir este tipo de normas para poder ser validadas por el Congreso o simplemente leer el análisis de nuestros dictámenes y no solamente la fórmula legal. Sé que, obviamente, esto puede tomar un poco más de tiempo para las personas interesadas en los temas que se tratan en la Comisión de Constitución, pero consideramos que ello puede servir sustancialmente para elevar la calidad de sus opiniones. Finalmente, el decreto de urgencia tampoco cumple con el criterio de conexidad, pues en relación con el caso concreto, si bien es cierto lo relacionado a la lucha contra la pandemia, es considerada una circunstancia extraordinaria existente en el caso de los bonos para vivienda e inversiones priorizadas no especificadas por el Poder Ejecutivo, no existe una relación o conexidad explicada por el Poder Ejecutivo de cómo esto ayudaría a la reactivación económica, no cumpliendo en esta parte con el presente criterio. Bajo los motivos que he señalado, esta comisión recomienda la derogación del decreto de urgencia 086-2021 sin perjuicio del gasto público ejecutado como consecuencia de la aprobación del crédito suplementario contenido en la norma derogada a la fecha de la emisión de la presente ley así como exhortar al Poder Ejecutivo a respetar los parámetros constitucionales para emitir sus normas de urgencia bajo responsabilidad. Habiendo culminado la presentación damos inicio al debate del presente dictamen. Los señores congresistas que deseen hacer uso de la palabra. Por favor, sírvanse manifestarlo. Presidenta, quiero hacer uso de la palabra. Congresista Aragón tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, el predicamen de control constitucional recaído en el decreto de urgencia 086 que establece medidas extraordinarias para el financiamiento de los mayores gastos en el marco de la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Bueno, hay que considerar algunos aspectos jurídico constitucionales al respecto. De acuerdo al análisis efectuado, efectivamente, el grupo de trabajo recomendó derogar el decreto de urgencia 086 2021 en síntesis por los siguientes motivos. No se han seguido los lineamientos del régimen presupuestario desarrollado en el artículo 80 de la Constitución Política del Perú. No sé si se me escucha Presidenta bien. Perfecto, congresista. Ya, gracias, Presidenta. Dos, el Congreso de la República es el único habilitado efectivamente para la aprobación de créditos suplementarios mediante ley. En tanto, eso significa que toda acción financiera y sus derivaciones deben ser aprobadas por la representación parlamentaria que esté en el Congreso, situación que en el caso concreto no se ha observado. Tercero, el decreto de urgencia en mención no se encuentra en un contexto que llamemos, bien lo dice, de excepcionalidad e imprevisibilidad. ¿Por qué razón? Porque aproximadamente desde marzo del año 2020 nos encontramos en un contexto de emergencia sanitaria por el tema del COVID-19, lo cual ha generado canales institucionales públicos para su atención. Entonces, no existe ese contexto de excepcionalidad e imprevisibilidad no a partir de este año. Esto ya venía a venir desde el año 2020. 2020. Entonces, si se trata de derogar este decreto de urgencia respectivo que establece medidas extraordinarias para impulsar un mayor gasto público a través del financiamiento para la ejecución de inversiones y otros gastos a fin de contribuir a la reactivación económica, bueno pues, pero obviamente se tienen que cumplir todos y cada uno de los lineamientos, sobre todo que están con esto termino diseñados en el artículo 80 de la Constitución Política del Perú y en el reglamento del Congreso. Esa sería mi primera intervención, señora Presidenta. Muchas gracias. Y quiero dejar constancia de mi asistencia. Aragón Carreño, por favor. Gracias, congresista. Vamos a tomar nota de su asistencia. Muy amable. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones. vamos a proceder a votar. La palabra, Presidenta. Si me permite, por favor. Buenas tardes. No se te preocupen. Ya estoy. La de ya. La de ya. Gracias, muchachos. No se me va a dar la lengua. No, no se me va a dar la lengua. La de ya. La de ya. Congresista Reymundo, tiene la palabra. Gracias. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes, Presidenta. Y también a los colegas congresistas de la Comisión de Constitución. Presidenta. este, quiero señalar respecto al decreto de urgencia que se está debatiendo y que está contenida en la, en el dictamen respectivo, señalar de que se debe partir de dos conceptos presupuestales básicos y fundamentales. El crédito suplementario y la reserva de contingencia. Sobre la base de estos conceptos se puede ir comprendiendo poco a poco y por razón de tiempo no podemos estar entrando en qué consiste y qué es lo que se refiere el crédito suplementario y la reserva de contingencia. La reciente promulgación del decreto de urgencia indudablemente que ha respondido a la necesidad específica e impostergable de atender efectiva y oportunamente las demandas de la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Estas demandas que se abordan en el decreto de urgencia son demandas asociadas a la emergencia sanitaria. Eso es indudable y son también demandas asociadas a la reactivación económica y por lo mismo estas demandas que son asociadas a la emergencia sanitaria son pues destinadas nada menos que a la adquisición de vacunas presidenta a la actualización de los de los bonos de Anayapay es decir que son demandas asociadas como repito a la emergencia sanitaria y por tanto también son asociadas a la reactivación económica y a otros aspectos más. ¿Cuáles son los argumentos como usted muy bien lo ha leído presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento? Debemos conocer de que la autorización de créditos suplementarios establecido en el decreto de urgencia se señala que no ha seguido los lineamientos del régimen presupuestario desarrollado en el artículo 80 de la Constitución en la que se dice si bien es cierto que la Constitución en su artículo 80 señala que los créditos suplementarios habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso de la República tal como la ley de presupuesto durante el receso parlamentario etc. etc. Y que el Congreso de la República es el único habilitado para la aprobación de créditos suplementarios mediante ley en tanto toda acción financiera y sus derivaciones deben ser aprobados por la representación nacional que se encuentra en el Congreso situación que en el caso concreto no se ha observado es lo que señala el dictamen que está siendo materia de debate el decreto de urgencia en mención señora presidenta señala que no está en un contexto de excepcionalidad e imprevisibilidad en tanto desde marzo del 2020 señala nos encontramos en un contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 lo cual ha generado canales institucionales públicos para su atención al respecto debo señalar y también este he podido leer y también coger un tanto los argumentos de otros sectores y dentro de ellos del ministerio de economía y finanzas el decreto de urgencia como ya se señaló es un instrumento normativo reconocido en el marco constitucional y legal y que esto exige que tenga como todo decreto de urgencia rango y fuerza de ley permite dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera se expide cuando así lo requiere el interés nacional se fundamenta en la urgencia de normas situaciones extraordinarias e imprevisibles las condiciones señora presidenta y requerimientos establecidos para recurrir al decreto de emergencia de urgencia se cumplen en el actual escenario de emergencia sanitaria debido al COVID-19 el decreto de urgencia aprueba como ya dije ya créditos suplementarios y comparten los mismos fundamentos para su constitucionalidad la urgencia y necesidad de las demandas incorporadas en estos créditos suplementarios para este año no permitía esperar el tiempo donde normalmente demora el expediente de una ley la expedición de una ley en el congreso por eso señora presidenta concluyo que el decreto de urgencia cumple con los parámetros constitucionales requeridos es decir en materia económica y financiera la aprobación de un crédito suplementario pertenece a esta materia pues implica incorporar mayores recursos al presupuesto público y la excepcionalidad determinado por la captación de mayores ingresos y por las consecuencias imprevisibles de una eminente tercera ola de la pandemia según lo reporta el propio organismo rector de salud que es el es decir que hay un carácter excepcional o es que acaso ya desapareció y ya todo está normal y no es previsible que pueda haber una tercera ola es el carácter de la excepcionalidad que lo está determinando la propia realidad también los parámetros de necesidad el cubrimiento de las demandas a ser financiadas mediante crédito suplementario no permitía esperar el tiempo que regularmente conlleva la aprobación de una ley a eso se debe la necesidad de carácter inmediato y también la transitoriedad el decreto de urgencia 086 del 2021 culmina presidente el 31 de diciembre del 2021 y tiene artículos que culminarán también el 31 de diciembre del 2021 la generalidad es otro de los parámetros el financiamiento de gastos para combatir los efectos de la pandemia tanto en lo sanitario como en lo económico beneficia a la población en general eso ya es un argumento que está debidamente comprobado y sería de perogruyo seguir argumentando ello porque si se cumple con este parámetro constitucional que es la generalidad y la conexividad y la conexidad es una vinculación clara entre las demandas para la situación sanitaria económica y económica actual y las medidas de financiamiento a ser adoptadas precisamente para financiar tales gastos y permítame señor presidente hablar un tanto y reflexionar sobre el artículo 80 de la constitución el artículo 80 de la constitución como ya se dijo presidenta es que los créditos suplementarios habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el congreso de la república tal como la ley de presupuesto durante el receso parlamentario se tramita la comisión permanente para aprobarlas se requieren los votos de las tres quintos números del número legal de los miembros sobre esta materia presidencia al respecto también la existe y seguramente que debe estar en el en los en el acervo documentario de la comisión de constitución lo que ha señalado la oficina general de asesoría jurídica del mes todavía este es un informe número 056 del 2020 y también este en la que se refiere que la constitución en su título tercero del régimen económico capítulo 4 el régimen tributario y presupuestal está directamente vinculado al bloque de constitucionalidad presupuestaria y donde se desarrolla eso en el decreto legislativo 1140 que regula el sistema nacional de presupuesto público y donde se establece en su artículo 54 lo siguiente modificaciones con cargo a la reserva de contingencia las transferencias o habilitaciones que se efectúen con cargo a la reserva de contingencia se autorizan mediante decretos supremos refrendados por el ministerio de economía y finanzas la distribución interna de los créditos presupuestales transferidos se autorizan por resolución del titular del pliego presupuestario esto significa que el decreto legislativo 1140 entonces presidente es una norma inconstitucional porque contraviene el artículo 80 de la constitución al permitir las transferencias de partidas sean aprobadas mediante el decreto supremo o no mediante una ley la respuesta definitivamente es no el artículo 80 presidenta de la constitución y el bloque de constitucionalidad presupuestaria tiene que leerse íntegramente con el artículo 17 y 19 del artículo 118 del propio texto constitucional que establece lo siguiente artículo 18 corresponde al presidente de la república al de la república 17 administrar la hacienda pública 19 dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al congreso eso es lo que está señalado presidenta en nuestra carta magna por lo expuesto el tercer párrafo del artículo 80 en materia de comentario de la constitución no puede ser interpretada de manera literal sino de manera armónica sistemática e integral con la atribución del poder ejecutivo de administrar la hacienda pública prevista en el artículo 118 de la misma constitución a partir de la cual se concluye que el poder ejecutivo mediante autorización de ley puede aprobar mediante decreto supremo modificaciones presupuestarias en el nivel institucional transferencia de partidas y créditos suplementarios la dinamicidad propia del presupuesto público que supone la continua necesidad de operativizar modificaciones presupuestarias durante la fase de ejecución presupuestaria impide que tales modificaciones puedan ser autorizadas mediante leyes del congreso teniendo en cuenta los plazos y formalidades que supone la labor legislativa de este poder del estado pretender lo contrario presidenta tornaría ineficaz la labor legislativa y afectaría la ejecución del gasto público en los pliegos conformantes del presupuesto público pero también presidenta hay una opinión ya de la defensoría del pueblo en el año 2006 emitió un informe señalando que el presidente de la república puede emitir decretos de urgencia en materia presupuestaria no existiendo prohibición expresa para realizarlo y quiero permitir leer solamente este informe las conclusiones de este informe primero el presidente de la república de conformidad con el artículo 118 inciso 19 de la constitución puede dictar decretos de urgencia en materia económica y financiera con rango de ley siempre que exista un supuesto habilitante la extraordinaria y urgente necesidad dos en la medida que se respete el referido presupuesto habilitante el poder ejecutivo puede dictar decretos de urgencia en materia presupuestaria en tanto ella forma parte del régimen económica previsto por la constitución no existe una prohibición expresa para hacerlo como se ocurre en materia tributaria y resulta coherente con un régimen presidencial como el peruano de lo contrario se podría estar limitando la situación del ejecutivo en aquellos casos de extraordinaria y urgente necesidad tres debido al carácter y especificidad de las normas presupuestales por ejemplo su vigencia temporal y el hecho que autorice gastos que en los actuales momentos ya habría sido ya habrían sido realizados la eventual derogación de un decreto de urgencia dictado de esta materia podría carecer de efectos prácticos ello pues la derogatoria no tiene efectos retroactivos y porque un eventual gasto realizado ya sería un hecho consumado por ello resulta altamente recomendable evaluar en cada caso concreto los efectos a que podría conducir una eventual derogación de un decreto de urgencia en esa materia esto es un informe emitido por la defensoría del pueblo el 22 de marzo del 2006 firmado Samuel Abad Yupanqui adjunto de la defensoría del pueblo y los antecedentes presidenta del uso de los decretos de urgencia en gestiones anteriores presidenta se han incorporado recursos adicionales al presupuesto mediante crédito suplementario por ejemplo en marzo del 2017 el decreto de urgencia número 004 2017 por 4.400 millones de soles para financiar acciones para coadyuvar y estimular la economía así como la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados y en febrero del 2021 el decreto de urgencia 013 2021 por 3.109 millones para financiar la reactivación económica y la emergencia por esto presidenta yo invoco respetuosamente a los colegas que integran la comisión de constitución estudiar con detenimiento es este dictamen que nos ha traído a debate en la agenda la comisión de constitución y es que por ello solicito presidenta de que este debate se centre sobre hechos que de verdad no quiero pensar que tiene otra intención porque que cosa traería esta la aprobación de este decreto de urgencia aprobaría presidenta que por ejemplo en este decreto de urgencia quienes firmaron Pedro Castillo Terrones como presidente de la república Guido Bellido Ugarte como presidente del consejo de ministros y Pedro Franque Valde como ministro de economía y finanzas y si este decreto de urgencia es no aprobarlo como lo que sugiere o recomienda el dictamen entonces estos ciudadanos estarían ya habilitados para que se le haga una denuncia constitucional por infracción a la constitución al artículo 80 la constitución tal como políticamente podría tener esa esa finalidad pero yo lo dejo y lo expreso porque esto también aparte de sus fines técnicos de buscar que que no prospere o que se cuestione este decreto de urgencia también desde un punto desde el punto de vista de fines políticos sería el objetivo ese pero en todo caso presidenta he mencionado y estoy en contra del dictamen que usted ha hecho referencia gracias presidente muchas gracias congresista vamos a dar el uso de la palabra a la congresista la intervención del congresista Raimundo y me preocupa haber escuchado esta justificación de los decretos de urgencia amparada en que tenemos un régimen presidencialista y solo me gustaría aclarar que el hecho de que tengamos una democracia en un régimen presidencialista no significa que el ejecutivo no tenga contrapeso el contrapeso del ejecutivo es el congreso de la república el congreso de la república representa a la ciudadanía y tiene que velar por los intereses de la ciudadanía y la ley de presupuesto y los créditos suplementarios son aprobados por el congreso de la república a través de una ley esto está señalado de manera expresa en la constitución porque nosotros tenemos como responsabilidad la representación de la ciudadanía y tenemos como responsabilidad cuidar el dinero del contribuyente entonces digamos pretender ignorar lo que la constitución señala de manera expresa es decir que los créditos suplementarios se tienen que aprobar vía ley y ampararse en un argumento como que somos un régimen presidencialista ignorando que digamos existe el equilibrio de poderes y un sistema de pesos y contrapesos me parece digamos una falacia bastante burda y además me gustaría también señalar que no se están cumpliendo los requisitos que el tribunal constitucional ha establecido como excepción para poder aprobar este tipo de créditos sin pasar por el congreso de la república y simplemente no se cumplen no se cumple con el criterio de excepcionalidad no se cumple tampoco con el criterio de necesidad y acá me gustaría detenerme porque hasta el momento solo se ha ejecutado el 30% de lo incorporado en el decreto de urgencia 086 entonces si no se ha ejecutado el 100% del presupuesto entonces ¿por qué se hace vía decreto de urgencia? no había ningún impedimento para que el ejecutivo presente un proyecto de ley y este podía ser visto de manera prioritaria y urgente por el congreso de la república entonces nosotros no podemos aceptar que se atropelle de manera flagrante el texto constitucional y que se pretenda pasar por encima del congreso de la república cuando no se están cumpliendo con los criterios establecidos por el tribunal constitucional muchas gracias ¿alguna otra intervención? la palabra presidenta congresista Moyano gracias presidenta mire el artículo 80 en uno de sus párrafos el penúltimo dice los créditos suplementarios habilitaciones transferencias de partida se tramitan ante el congreso y la república tal como la ley de presupuesto etcétera cualquier economista y sobre todo ministro por supuesto tiene que tener en cuenta este artículo de la constitución cuando señala el colega congresista Raimundo y amigos como son el congresista de hace mucho tiempo que hemos compartido debates en el pleno y respetuoso además debo señalar señora presidenta cuando señala el inciso 19 el artículo 118 efectivamente al presidente la república le corresponde dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley pero cuando se trata de materia como mencionamos a su momento tiene que presentar necesariamente un proyecto de ley y tramitarlo tal cual la ley de presupuesto lo dice clarísimo la constitución ¿cuál es el papel del parlamento? revisar controlar hacer el control específico acerca de aquello que se le otorgó para que pudieran hacerlo y que nosotros señalemos que es un acto inconstitucional y por eso en algunos casos se toma la decisión de derogar el decreto de urgencia y se deroga ese decreto porque es realmente inconstitucional lo dice clarísimo la constitución señora presidenta por lo que señalo deberíamos voy a votar a favor soy miembro del grupo de trabajo de actos urgencia y que el informe que trajo la congresista Tudela es un informe concreto y que usted lo está presentando ahora a la comisión así como corresponde no puede haber un poder del estado que tome sus decisiones haga lo que quiera contra la propia constitución tome decisiones en nombre de y pongo comillas del pueblo cuando lo que estamos haciendo en realidad es vulnerar la constitución y perjudicando también al pueblo porque las decisiones tienen consecuencias ¿no? y entonces señora presidenta el informe presentado yo concuerdo con ello voté a favor incluso en el grupo de trabajo y voy a votar a favor por supuesto ahora gracias presidenta muy bien muchas gracias gracias congresista Moyano si no hay más intervenciones y habiendo culminado el debate procederemos a someter a votación el predictamen recaído en el decreto de urgencia 086 2021 antes de ello quisiera señalarle al congresista Reymundo que tuvo una excelente participación y muy ilustrativa que definitivamente no hay ningún criterio político en esta decisión la comisión de constitución y el grupo de trabajo ha realizado un análisis eminentemente técnico y creo que efectivamente tiene tenemos que empezar tenemos que tenemos que acostumbrarnos a efectivamente tener presente y primero la institucionalidad y creo que debemos efectivamente tener digamos siempre el principio de legalidad para la toma de decisiones en todas las instituciones del estado recordarles que el consejo fiscal que es un órgano autónomo y técnico del sector público cuyo objetivo es fortalecer la transparencia e institucionalidad de las finanzas públicas a través del análisis y seguimiento de las políticas fiscales a través de su expresidente quien ahora es miembro del banco central de reserva el señor carlos oliva neira cuando estuvo presente en la comisión de constitución nos expresó en la quinta sesión extraordinaria de esta comisión la posición del consejo fiscal y nos puso sobre aviso a todos los congresistas que la emisión de los decretos de urgencia 86 y el 100 que veremos seguidamente representa un riesgo para la institucionalidad fiscal pues los créditos suplementarios no habían pasado por el trámite parlamentario respectivo señalando esto vamos a proceder a la votación respecto al decreto de urgencia al predictamen de control constitucional recaído en el decreto de urgencia 086 2021 señora secretaria por favor sirva a registrar el voto de los señores congresistas congresistas juárez gallegos a favor gracias congresista chayes de núñez a favor gracias congresista tudela gutiérrez a favor gracias congresista guinaga recuenco a favor gracias congresista araújarreño congresista araújarreño congresista valcázar celada en contra en contra valcázar gracias congresista cabero alba cabero a favor gracias congresista serrón rojas en contra gracias congresista cutipacama en contra gracias congresista elías ábalos me entendiste la figura abstención gracias congresista gerío gerío congresista mollano delgado por favor gracias congresista quito sarmiento en contra gracias congresista reymundo mercado en contra gracias reymundo mercado en contra gracias congresista salvuana cabides cabides a favor gracias congresista soto palacios soto palacios a favor gracias congresista ventura ángel ventura a favor gracias congresista jauregui martínez en reemplazo el congresista puñante barrios a favor gracias intervención por favor elías hola sí congresista presidenta sí lo que pasa no escuché bien por la red mi voto es a favor cambio el voto a favor gracias congresista elías hemos tomado nota de su voto congresista aragón carreño a favor con unos acuerdos unos avances de los decretos a favor gracias congresista gerío más ya no señora presidenta han votado 16 señores congresistas de los cuales 11 señores congresistas han votado a favor del dictamen de control constitucional y 5 señores congresistas han votado en contra en consecuencia el dictamen de control constitucional recaído en el decreto de urgencia 086 2021 que establece medidas extraordinarias para el financiamiento de los mayores gastos en el marco de la emergencia sanitaria y la reactivación económica ha sido aprobado por mayoría muy bien gracias señores congresistas el dictamen de control constitucional 086 ha sido aprobado por mayoría pasamos al siguiente punto el dictamen de control constitucional recaído en el decreto de urgencia 100 2021 que establece medidas extraordinarias para impulsar un mayor gasto público a través del financiamiento para la ejecución de inversiones y otros gastos a fin de contribuir a la reactivación económica con fecha 29 de octubre del 2021 se publicó en el diario oficial el peruano el decreto de urgencia 100 2021 que establece medidas extraordinarias para impulsar un mayor gasto público a través del financiamiento para la ejecución de inversiones y otros gastos a fin de contribuir a la reactivación económica la norma en mención señala que tiene por objeto establecer medidas extraordinarias en materia económica y financiera a través de la disposición oportuna de recursos que impulsan la ejecución de un mayor gasto público en inversiones y otros gastos a fin de contribuir a la reactivación de la economía nacional para lograr ese objeto autoriza la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2021 hasta por la suma de 2.900 millones de soles a favor de la reserva de contingencia con cargo a la mayor tributación de ingresos tributarios estimados para el presente año ello para financiar los gastos que se realicen en el marco de la emergencia sanitaria producida por la COVID-19 la reactivación económica y los gastos a los que se refiere el artículo 53 del decreto legislativo 1440 así como otros gastos que se dispongan mediante normas con rango de ley y que deben ser financiados con cargo a los recursos de la reserva de contingencia del ministerio de economía y finanzas autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2021 hasta por la suma de 151 millones 388 mil 433 soles a favor del ministerio de desarrollo agrario y riego del ministerio de salud y de diversos gobiernos regionales y gobiernos locales para financiar la ejecución de 44 inversiones con cargo a los recursos de la reserva de contingencia del ministerio economía y finanzas establece que los titulares de los pliegos bajo los alcances de la presente norma son responsables de su adecuada implementación así como del uso y destino de los recursos comprendidos en la aplicación del decreto examinado conforme a la normatividad vigente indica que la implementación de lo establecido en el decreto de urgencia se financia con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del decreto legislativo 1440 decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto público y del presupuesto institucional de las entidades involucradas según corresponda establece que el decreto de urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021 salvo lo establecido en los numerales 4.2 4.3 y 4.4 del artículo cuarto que tienen vigencia hasta el 30 de agosto del 2022 mediante oficio 613 del 2021 el presidente de la república dio cuenta de la promulgación de la norma al congreso de la república el 3 de noviembre del 2021 con fecha 16 de noviembre del 2021 la comisión de constitución derivó el referido decreto al grupo de trabajo encargado del control de actos normativos del poder ejecutivo a través de los decretos legislativos de urgencia y tratados internacionales para que emita un informe sobre la constitucionalidad de la norma el grupo de trabajo presentó un informe aprobado por mayoría en el que recomienda derogar la norma en mención entre otros por los siguientes motivos primero no han seguido los lineamientos del régimen presupuestario desarrollado en el artículo 80 de la constitución política segundo el congreso de la república es el único habilitado para la aprobación de créditos suplementarios mediante ley en tanto toda acción financiera y sus derivaciones deben ser aprobadas por la representación nacional que se encuentra en el congreso de la república tercero el decreto de urgencia de mención no se encuentra en un contexto de excepcionalidad e imprevisibilidad en tanto desde marzo del año 2020 el Perú se encuentra en un contexto de emergencia sanitaria lo cual ha generado canales institucionales públicos para su atención cuarto al respecto esta comisión luego de analizar el informe del grupo de trabajo así como ahondar en algunos aspectos sobre la materia ha concluido que este decreto de urgencia no cumple con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 80 y el artículo 118 inciso 19 de la constitución política del Perú por los siguientes motivos primero si bien es cierto regula una materia que impacta en la caja fiscal tratándose de una materia económica y financiera esta comisión encuentra que dicha norma contiene materia presupuestal sujeta a reserva de ley y es que en cumplimiento del artículo 80 de la constitución política los créditos suplementarios habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el congreso de la república tal como la ley de presupuesto no siendo posible una emisión de una norma con rango de ley que contemple una aprobación de un crédito suplementario así como una transferencia de partidas la aprobación de un crédito suplementario y transferencia de partidas a través del decreto urgencia 100 vulnera flagrantemente el principio de legalidad reserva de ley y balance entre poderes del estado con la aprobación de este decreto de urgencia el poder ejecutivo tendría tanto la facultad de presentación aprobación y ejecución de un crédito suplementario y una transferencia de partidas dejando de lado al congreso de la república quien es el legitimado a intervenir en materia presupuestaria por ser el órgano representativo de la nación que vela por el correcto uso de los fondos públicos que son de todos los peruanos no cumple con el criterio de excepcionalidad toda vez que si bien es cierto la pandemia ha sido una situación imprevista que afrontó el país para el mes de marzo del 2020 para el 29 de octubre del presente año 2021 fecha en que fue emitido el decreto de urgencia examinado ya se conocía que los efectos de la pandemia seguirían aún en el país perdiendo el carácter de situación extraordinaria e imprevisible que tuvo en el año 2020 y es que en buena cuenta el poder ejecutivo tuvo que prever los gastos que se tendría que afrontar para la lucha contra la pandemia durante la presentación debate y aprobación de la ley 31.084 ley de presupuesto para el año fiscal 2021 no cumple con el criterio de necesidad pues de conformidad con el tercer párrafo del artículo 80 solo procede la aprobación de créditos suplementarios y transferencias de partidas por ley ello en razón que el principio de reserva de ley y legalidad presupuestaria se encuentra contenido en el citado artículo obligando necesariamente a que la aprobación de un crédito suplementario y transferencias de partidas sea solo por ley y no por norma con rango de ley tal como es el caso de los decretos de urgencia no cumple con el criterio de conexidad pues en relación con el caso concreto esta comisión considera mencionar lo expuesto en el informe emitido por el grupo de trabajo coordinado por la congresista Tudela el cual cita lo dicho por el consejo fiscal en su comunicado número 5 en relación a que la aprobación del crédito suplementario se encuentra dirigido al aumento de la reserva de contingencia por tanto el destino de los recursos en dicha reserva no pueden ser plenamente identificados lo cual generaría criterio de este grupo que no se puedan identificar los gastos en específico destinados para la emergencia sanitaria producida por la COVID-19 y la reactivación económica incumpliendo el principio de conexidad bajo los criterios que se han expuesto esta comisión recomienda la derogación del decreto urgencia 100 2021 sin perjuicio del gasto público ejecutado como consecuencia de la aprobación del crédito suplementario y la transferencia de partidas contenidas en la norma derogada a la fecha de la emisión de la presente ley asimismo recomienda exhortar al poder ejecutivo a dar estricto cumplimiento del tercer párrafo del artículo 80 y el artículo 118 inciso 19 de la constitución política así como poner mayor celo en el cumplimiento de los plazos establecidos para la remisión de los decretos de urgencia que emite bajo responsabilidad toda vez que dio cuenta de la emisión de este decreto de urgencia luego de las 24 horas de su emisión plazo máximo que dispone el artículo 91 del reglamento del congreso habiendo culminado la presentación iniciamos el debate del dictamen diciendo que es similar al dictamen anterior digamos creo que podríamos proceder rápidamente a la votación a no ser que algún señor congresista desee intervenir sí presidenta el uso la palabra por favor congresista reymundo tiene la palabra gracias presidenta presidenta respecto a este predictamen referido al 100 2021 tengo que señalar presidenta insistiendo nuevamente con los argumentos ya señalados de que el Perú como todos los países del mundo aún se encuentran en lucha contra la pandemia producida por el COVID-19 en dicho contexto se sigue implementando medidas para financiar los mayores gastos en el marco de la emergencia sanitaria y contribuir con la reactivación económica entre dichas medidas está claro que se encuentran en los decretos de urgencia 086 y ahora que está en debate el dictamen el predictamen del decreto de urgencias 100 2021 sin embargo señores colegas quiero señalar en el en el debate y en el análisis que no se ha tenido en cuenta lo siguiente en este predictamen el 100 2021 una vez más señalo al igual que el anterior el 086 que no se contraviene presidente al artículo 80 de la constitución política por cuanto su marco legal está previsto en las facultades exclusivas del poder ejecutivo para aprobar decretos de urgencia tal como lo contempla el artículo 118 y he señalado los antecedentes y bueno cada uno tiene la forma de ver e interpretar y en segundo lugar presidenta porque lo ha firmado en el predictamen es que ni los créditos suplementarios ni las transferencias de partidas pueden ser aprobados mediante decretos de urgencia ¿saben cuántos decretos de urgencia se han aprobado desde que comenzó la pandemia la pandemia presidenta? más de 200 decretos de urgencia todos ellos bajo el sustento de una situación claramente de emergencia ¿y saben cuántas transferencias de partidas han sido aprobadas en estos decretos de urgencia? pues son más de 200 transferencias de partidas que han contribuido al cierre de brechas y la atención a la población más necesitada en medio de la pandemia esto es una realidad presidenta que no podemos nosotros soplayarla de ninguna manera ¿y saben distinguidos colegas por qué fue necesario que se aprobaran las transferencias de partidas en estos decretos de urgencia? porque es la única manera posible de lograr financiar los gastos urgentes e imprescindibles originados por la pandemia tales como la compra de vacunas como ya les señalé contratación de personal médico instalación de centros de vacunación subvención artesano subvención a agricultores bonos económicos a favor de trabajadores del sector tanto público como privado así como bonos para los más pobres entre otros entonces el predictamen nos van a decir que mediante estas normas de emergencia como son los decretos de urgencia no eran posibles financiar los gastos urgentes de la pandemia si el financiamiento a través de transferencias de partidas no es materia económica financiera propia de un decreto de urgencia entonces ¿qué es materia económica y financiera presidenta? estamos entrando ya a temas eminentemente técnicos obviamente que bajo el argumento del predictamen se tendría que derogar no sólo todos los decretos de urgencia aprobados por este gobierno durante la pandemia sino todos los decretos de urgencia aprobados por gobiernos anteriores desde la vigencia de la constitución del 93 porque la gran mayoría de dichas normas contienen transferencias de partidas de otro modo tales decretos de urgencia hubieran carecido de sentido no sólo por su impacto en sí mismo sino porque se hubiera vaciado el contenido de la facultad constitucional del presidente de la república de aprobar medidas extraordinarias y urgentes ahora sin prejuicio de lo señalado presidenta válidamente nos hacemos o me hago una pregunta esta misma comisión de constitución ha revisado ya otros decretos de urgencia aprobados durante este gobierno entonces ¿por qué no se ha determinado su derogación al igual que lo pretenden hasta ahora con los decretos de urgencia 086 y 100? ¿o no hay consistencia en el argumento? ¿o es que existe otra finalidad con la decisión de derogar justamente estos decretos de urgencia? además presidenta este estos decretos o perdón estos predictámenes que ya la 086 y la 100 bueno la 086 ya lo aprobó la comisión de constitución en todo caso la 100 pretenden salvar los gastos públicos ejecutados nuevamente repito los gastos públicos ejecutados ¿qué implica ello? los gastos certificados devengados comprometidos pagados esta propuesta tiene un claro impacto negativo en los gastos que han sido financiados con los mencionados decretos de urgencia así por ejemplo se han autorizado recursos para proyectos de inversión que tienen importantes impactos en los gobiernos subnacionales principalmente en sectores correspondientes a viviendas viviendas salud agricultura así como subvenciones artesanos guías oficiales de turismo bonos extraordinarios a favor de los trabajadores formales del sector privado y sector público gastos vinculados a la emergencia sanitaria entre otros todos estos gastos se encuentran en ejecución Dios mío estamos estamos hablando de cosas mayores el problema de que no le estamos prestando la suficiente atención en ese sentido con lo cual de aprobar la ley que deroga el decreto de urgencia 086 y el 100 salvando los gastos de ya ejecutados que pasará con las convocatorias de procesos de selección ya iniciados y que están en giro en estos momentos se tendrían que anular no cierto como no es posible detener y evaluar el prejuicio el prejudicial impacto de las medidas como la que plantea el predictamen asimismo presidenta se debe tener en cuenta que recientemente se han emitido normas autorizando transferencias importantes y cuyos recursos serán ejecutados en las siguientes semanas por tanto es necesario señalar que esta derogación implica la anulación de dichas normas afectando de esta manera principalmente por ejemplo las que han sido ordenadas en el pago de sentencias judiciales que no se va a pagar ya el magisterio tantas veces postergado sobre las bonificaciones y pensiones de la ONP entre otras entonces presidenta por favor hay que tener bastante tino y también proyectarnos porque nosotros vivimos sobre una particularidad concreta son hechos históricos que se da concretamente dentro del análisis que debemos tener nosotros en una sociedad específica que es nuestro país sus problemas y múltiples necesidades no existe pues el presidente un argumento técnico jurídico que resista la posición tomada o que se pretende tomar y bueno seguiríamos hablando sobre la imprevisibilidad etcétera esta situación imprevisible está determinada pues por la por la captación imprevista de mayores ingresos en el presupuesto lo cual estaba programada y en consecuencia en consecuencia fue un hecho extraordinario que conllevó a contar con un mayor financiamiento y si bien la pandemia ya tiene más de dos años en el Perú presidenta el hecho que se trate de una situación cambiante ante la aparición de nuevas variantes corrientes antivacunas hace que se siga viendo un hecho de carácter imprevisible o acaso algunos de nosotros puede asegurar que no habrá una tercera ola últimamente se está viendo un incremento de contagios e internamientos en las UCI del país ¿alguno de nosotros presidente sabía que esto iba a ocurrir a inicios o mediados de este año? la respuesta es claramente no sobre la necesidad ¿cómo es posible que nosotros señalemos a través de este predicament y me incluyo presidenta porque soy parte de la comisión señale que los gastos que se financian con los decretos de urgencia no son urgentes y necesarios ¿cómo que no van a ser urgentes ni necesarios presidenta? todos los gastos de la pandemia son urgentes y necesarios por ello distinguidos colegas con la venia de la presidenta de la comisión yo no estoy de acuerdo con los predicámenes ya la primera que se aprobó la 086 y bueno espero que esta la número 100 los invito colegas a reflexionar sobre el daño que se ocasionaría con dicha medida al desconocer nuestra propia constitución en el extremo referido a las facultades del presidente de la república y sobre todo por desconocer los fines urgentes que vienen siendo atendidos gracias a la vigencia de dichas normas gracias presidenta muchas gracias congresista reymo alguna otra intervención si no hay vamos entonces a a bien a ver congresista tudela muchas gracias presidenta solamente me gustaría aclarar que efectivamente ha ocurrido en el pasado que se han aprobado créditos suplementarios vía decreto urgencia pero siempre que se han cumplido ciertos requisitos establecidos por el tribunal constitucional la constitución es clarísima se tiene que cumplir con lo dispuesto en el artículo 80 salvo que existan ciertos criterios que justifiquen el hecho de no pasar primero por el congreso de la república y no aprobarlos vía ley en el presente caso estos requisitos no se han cumplido y en eso consiste el análisis de los informes del grupo de trabajo que controla los actos del ejecutivo no se observan los el cumplimiento del requisito de excepcionalidad e imprevisibilidad es decir el artículo 3 del decreto de urgencia 100 está financiando 44 inversiones y aprobando transferencias de partida para el ministerio de desarrollo agrario y riego para los gobiernos regionales para los gobiernos locales y para el minsa eso bajo ningún punto de vista cumple con los criterios de excepcionalidad e imprevisibilidad es decir asignar presupuesto para financiar inversiones bajo ningún fundamento puede ser una situación excepcional e imprevisible entonces no caigamos en falacias bastante burbas la verdad esto está clarísimo hay criterios objetivos que se tienen que cumplir para poder aprobar un crédito suplementario sin pasar por el congreso de la república que no se están cumpliendo en el presente caso y tampoco se está cumpliendo con el criterio de necesidad y ahí sí me gustaría discrepar con el congresista reymundo en 44 días el poder ejecutivo ha promulgado el decreto de urgencia 086 y el decreto de urgencia 100 el primero el 16 de septiembre y el segundo el 30 de octubre y para ambos ha legado la misma necesidad de inmediata ejecución del gasto sin embargo a la fecha solo se ha utilizado el 30% del presupuesto incorporado en el primer decreto de urgencia entonces de qué urgencia de qué necesidad estamos hablando no había ninguna necesidad de aprobar esto por decreto de urgencia han podido perfectamente presentar un proyecto de ley del congreso que hubiese sido visto con materia como materia urgente y prioritaria y hubiésemos podido aprobarlo vía ley sin ningún problema no había nada que justifique el hecho de que hayan tratado de pasar por encima del congreso de la república afectando la institucionalidad democrática y además afectando el dinero del contribuyente gracias bueno muy bien muchas gracias congresista presidenta la palabra presidenta pedí también la palabra Ruth Luque palabra sí primero pidió la palabra el congresista paredes luego pidió la palabra el congresista cutipa y por último la congresista Luque tiene la palabra el congresista paredes sí muchas gracias presidenta hay veces uno escucha con mucha preocupación el interés de las formalidades el interés del ceñimiento a la norma pero también hay que mirar los fondos y estos predictámenes que recomiendan derogar el 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 lo que ya se votó y ahora el 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 lo que se apruebe en la ley de presupuesto aquellos millones que hacen justicia contra tanto propio injusticia de gobiernos anteriores que en vez de pagarnos un sueldo completo nunca nos los pagaron y varios se callaron la boca en todos los idiomas no les importó nada los derechos humanos de los que desarrollamos docencia y hoy que se hace un esfuerzo en beneficio sobre todo, sobre todo de docentes, sesentes y jubilados con estos preditámenes corre riesgo la posibilidad de que un momento de felicidad y de alegría la familia magisterial, sobre todo sesente y jubilado quede postergado como fueron los más de 20 años este gasto que ya se completó todas las etapas del mismo esto es aquello que ya fue certificado, comprometido de vengado y pagado al tiempo de entrada en vigencia de la derogatoria el gasto que estuvo certificado al tiempo de entrar en vigencia Presidenta, yo lo único que quiero hacer es apelar apelar desde mi condición de docente apelar a ustedes y alguna vez fueron alumnos alumnas un poco de gratitud un poco de gratitud con esa generación de maestros y maestras que tal vez no a todos tuvieron la oportunidad de enseñar porque trabajamos en instituciones educativas públicas pero ojalá 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 que este decreto de urgencia no termine siendo aprobado el daño no va a ser irreparable la lesión que se va a causar en el aspecto emocional psicológico que también hay que tener en cuenta va a ser irreparable y va a ser irreparable para esas familias magisteriales vuelvo a reiterar cesantes y jubilados son los que están siendo atendidos por lo menos para que tengan un poquito de calidad de vida en los pocos años de vida que les quedan gracias presidenta congresista Paredes me gustaría poder precisarle algunos criterios respecto al dictamen que se ha aprobado el día de hoy y a la mención que usted está haciendo respecto al objeto de este de este decreto de urgencia yo entiendo que usted como maestro a quien por supuesto todos los que estamos acá efectivamente hemos tenido maestros y respetamos muchísimo y respetamos también esa deuda social que tiene el gobierno y que tiene la obligación de cumplir con todos los maestros del Perú definitivamente no hay ninguna oposición a a esa a ese compromiso que tiene el Estado peruano hacia todos los maestros del Perú y para digamos precisar y para darle la tranquilidad a usted como maestro y a todos los maestros que nos puedan estar escuchando esta asignación de mil millones para la deuda social ha sido contemplada también en el presupuesto general de la República y entonces cuando tuvimos la reunión con el ministro de Economía se le hizo ver que si bien es cierto había sido aprobada a través de este decreto de urgencia también había una duplicidad y había sido aprobado a través de la ley de presupuesto como debió haberse hecho sin hacerlo a través del decreto de urgencia entonces yo le doy la absoluta tranquilidad congresista Paredes a usted y a los maestros del Perú que efectivamente esa deuda social está contemplada en el presupuesto de la República que la aprobación de este dictamen de manera alguna menoscaba perjudica o siquiera intenta ir en contra de la aprobación que ya inclusive se ha dado como bien usted lo ha dicho de parte del gobierno hacia los maestros del Perú a través de la ley de presupuesto que ha sido aprobada en el Congreso de la República inclusive para preservar la situación que usted menciona porque no queremos de ninguna manera causar ningún perjuicio como usted lo menciona lo que se había contemplado y se ha contemplado también en ese dictamen es la derogación del decreto de urgencia sin perjuicio de las transferencias o partidas ya realizadas o gastos ejecutados que de ninguna manera esta comisión no piensa siquiera perjudicar entonces eso es lo que quería mencionarles este es un tema congresista paredes estrictamente legal es un tema estrictamente de análisis como bien lo ha señalado la congresista Tudela el hecho que se haya hecho antes no significa que efectivamente digamos se puede hacer de manera indiscriminada y restricta especialmente cuando nosotros hemos tenido acá al ministro de economía y le hemos dicho al señor ministro que efectivamente se estaban tomando decisiones inconstitucionales y a pesar de eso y a pesar de que hubo el compromiso de parte del ministro al menos reconoció que efectivamente se podía hacer a través de otro camino porque existía la disposición absoluta de parte de las comisiones del congreso y del congreso para atender de manera prioritaria sus pedidos de parte del ministerio de economía y finanzas y a los pocos días salió un nuevo decreto de urgencia aún cuando entiendo que el 107 si mal no recuerdo a pesar de que habíamos tenido la conversación con el ministro de economía y finanzas y que él sabía cuál era la posición y sabía que podía venir al congreso y podíamos atenderlo de la mejor manera más rápida para que no haya ningún desfase entre la tensión que se le tiene entre las disposiciones que da el ejecutivo y la decisión que tiene que partir del congreso de la república y la tensión que se le tiene que dar a los ciudadanos eso es lo que quería comentarle congresista Paredes para su tranquilidad y absolutamente la de todos los maestros del Perú de ninguna manera esto significa alguna preocupación para ellos congresista Cutipa tiene la palabra presidenta una pequeña precisión de 30 segundos nada más por favor presidenta congresista Cutipa 30 segundos gracias creo que como está solicitando presidenta 30 segundos no sé si usted si la presidencia le va a conceder esos 30 segundos Tiene la palabra gracias presidenta no dudo de lo expresado en el fondo por su persona pero hay una cosa concreta señora presidenta la ley de presupuesto habilitado esos mil millones pero el gasto lo operativo se ha hecho con el decreto de urgencia 100 y el día de hoy el día de hoy presidenta se ha publicado en el diario El Peruano la transferencia a los gobiernos regionales de esos mil millones el día de hoy las familias magisteriales tienen conocimiento que está en camino ya el depósito de esos mil millones en sus cuentas 110 mil 114 personas gracias a presidente congresista paredes es solamente para digamos nuevamente expresarle nuestro reconocimiento a los maestros del Perú pero también la digamos la el cuidado que se ha tenido precisamente para situaciones como las que usted expone entonces por eso nuestra fórmula legal es recomendar la derogación del decreto de urgencia 100 sin perjuicio del gasto público ejecutado es decir todo continúa tal cual obviamente esto significa decirle al ministerio de economía y finanzas decirle al ejecutivo que debemos empezar a respetar los canales institucionales y la separación de poderes que por supuesto existen cada uno tiene su función y si existe la mayor disposición de parte del congreso de la república para tomar todos los proyectos que vengan del ministerio de economía y finanzas con la celeridad y con la atención de vida que merecen entonces yo creo que no hay ninguna razón por la cual se tendría que hacer o tramitar este tipo de acciones a través de decretos de urgencia que constitucionalmente no corresponden a no ser que creemos que no es el caso que se quiera pasar a una reserva de contingencia a un fondo de contingencia para tener libertad para realizar el gasto que no creo que sea el caso pero por eso consideramos que para evitar y que todo sea absolutamente transparente es importante que se traigan esos proyectos de ley al congreso de la república y empecemos a actuar dentro del marco constitucional y en respeto a la institucionalidad que debe primar en el país congresista cutipa tiene la palabra muchas gracias muchas gracias presidenta leo la conclusión del predictamen y señala que han concluido en que no se cumple con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 80 y el artículo 118 inciso 19 de la constitución política estoy leyendo varias veces y de verdad yo no estoy de acuerdo con lo que se ha predictaminado porque el numeral 19 inciso 19 del artículo 118 de la constitución no requiere de autorización previa por parte del congreso porque la propia constitución así lo establece y así permite que a través de un decreto de urgencia el ejecutivo pueda como dice su inciso 19 dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera ahí un poco ahí para detenerme en el tema legal constitucional pero lo que preocupa parte de la fundamentación de este predictamen y de algunos colegas parlamentarios que han participado noto una intención de ignorar negar subestimar la pandemia del COVID 19 como que ya lo hubiéramos dominado ya lo hubiéramos superado estamos estamos este en este momento en un régimen de excepción sanitaria por supuesto que sí y eso no ha cambiado y es que esta excepcionalidad no tiene un inicio una fecha de inicio ni una fecha de conclusión o alguien podría ponerle una fecha de conclusión de término de fin alguien se podrá atrever no por el hecho de que ya actualmente en el Perú exista un gran porcentaje que cuentan con las dos dosis de la vacuna contra el COVID significa que estamos superando esta pandemia mire usted vamos a llegar a dos años me parece recién del COVID y ya nos estamos vacunando cuando el desarrollo de una vacuna según estudios científicos el desarrollo de una vacuna dura de 10 a 15 años aproximadamente pero nosotros por necesidad por la urgencia nos están nos estamos este colocando estas vacunas para que de esa forma podamos enfrentar y combatir al COVID al COVID 19 quien podría decir en este momento que no era necesario estos decretos de urgencia de manera hace un momento se decía pero esto es para la reactivación económica si puede señora presidenta en un inicio hubo inyección económica para las grandes empresas actualmente se está destinando para el pueblo menos privilegiado para ese pueblo que necesita porque nuestros hermanos nuestros pueblos del Perú profundo se están quedando misios están sin dinero esta pandemia no solamente trae como consecuencias enfermos internados en cama UCI lamentablemente fallecidos sino que también los bolsillos de los peruanos están quedando vacíos inicios y necesitan de esta reactivación económica parte de esta lucha contra la pandemia también es la reactivación económica no solamente la vamos a luchar con medicamentos con vacunas sino también con algunas monedas por lo menos en los bolsillos de los hermanos peruanos entonces cuando se dice que no se cumple que no es una medida extraordinaria que que no es de interés nacional que no se fundamenta en la urgencia que no se cumple con la imprevisibilidad ¿cómo que no? Si estamos en pandemia y no sabemos qué va a pasar mañana hace poco aparece una nueva variante y no sabe y no se sabe y no se sabe aún cuál es su origen cómo combatir si la vacuna actual tiene efectos o no en esta variante Omicron si no sabemos pero también lo que preocupa y lo manifestó usted hace un momento señora presidenta y decía que este predictamen señala que se recomienda que se derogue pero sin perjuicio del gasto público ejecutado o sea ¿cómo? ¿cómo? ¿es inconstitucional? ¿es ilegal o no? porque también hace mención al principio de legalidad ¿cómo? o sea y el principio de legalidad para señalar que sin perjuicio del gasto público ejecutado si nos queremos señir a la legalidad incluso hasta ese gasto público ejecutado tendría que derogarse bajo el principio de la legalidad que se argumenta y que usted también lo ha manifestado entonces presidenta yo llamo a la conciencia de los compañeros de los colegas parlamentarios que lejos de querer desconocer la realidad sanitaria no solamente nacional sino mundial hace poco Alemania me parece que está tomando ya medidas más contundentes para enfrentar las nuevas variantes la nueva variante del COVID Alemania un país que nos lleva lamentablemente muchos años de ventaja entonces la situación del Perú cuál es en este momento es de emergencia es de emergencia en consecuencia mi posición es contraria al predictamen y mi voto va a ser en contra gracias presidente muchas gracias congresista cutipa congresista luque gracias presidenta presidenta quiero en principio señalar que no comparto uno de los fundamentos que se señala en el dictamen en el sentido de que esto contraviene el artículo 80 de la constitución política no es correcto porque más bien se encuentra sí en el marco de las facultades establecidas del poder ejecutivo y esto de hecho está contemplado en el artículo 118 de la constitución precisamente por eso es que como bien lo ha destacado el congresista Edgar Raimundo digamos se han venido dando de hecho anteriormente y se han dado decretos de urgencia donde se han aplicado digamos para situaciones digamos frente a imprevisibilidad a situaciones de necesidad pero además un tema que me preocupa presidenta y quisiera que creo es importante reflexionar a raíz de la decisión que se va a tomar es qué va a suceder con los gastos que se encuentran en plena ejecución o sea yo creo que ese es el tema central el predictamen salva los gastos ejecutados pero creo que un tema de fondo es qué va a suceder con esos gastos que ya están en plena ejecución algunos incluso están en pleno proceso eso qué va a suceder entonces yo creo que es importante meditar un poco sobre los efectos que eso pueda tener porque eso sí puede tener un impacto directo sobre acciones que ya se están desarrollando sobre acciones que ya se han venido planificando como precisamente el Ministerio de Economía y Finanza lo informó aquí en la Comisión de Constitución y creo que eso es algo que sí es importante reflexionar porque muchos de estos de estas transferencias de partidas que se han venido dando han sido sólo posibles porque ha permitido lograr financiamientos urgentes e imprescindibles que se han originado a raíz de esta pandemia temas de compra de vacunas contratación de personal médico centros de vacunación subvención etcétera bonos incluso entonces esa es digamos la la importancia de por qué se ha dado en este contexto el tema de estos decretos de urgencia entonces en ese sentido presidenta y colegas creo que este decreto de urgencia como lo he señalado no contraviene desde mi punto de vista lo he señalado en la Constitución creo que más bien en el marco de esas facultades el ejecutivo los ha emitido se está haciendo el control que corresponde pero creo que no se están midiendo los impactos que puede tener sobre lo que estoy señalando entonces eso presidenta y pedir que podamos tener una reflexión sobre eso porque eso sí podría generar digamos un efecto contrario que no sabemos por qué ya ha sido implementado este decreto de urgencia más allá digamos del control que se está haciendo y que es legítimo se ha venido dando entonces eso abre un debate y puede generar digamos una situación perjudicial y un impacto en la medida de la decisión que se tome en contra de este predistado gracias presidente gracias congresista Luque congresista Chais gracias presidente presidente quería presidente luce la palabra por favor presidenta la congresista Chais tiene la palabra en este momento ya ya gracias directamente bueno les decía señora presidenta que el artículo 119 en su inciso 118 en su inciso 19 regula los casos o sea la facultad del poder ejecutivo el presidente para dictar decretos de urgencia pero en situaciones de emergencia en aquellas que no son previsibles que no pudieron ser advertidas son hechos de la naturaleza algo que es imposible de haber tenido en cuenta y eso le faculta al presidente a dar estos decretos de urgencia para resolver estos problemas que además resulta ser de interés nacional mientras que en el artículo 80 se establece la facultad de poder dar créditos o el presupuesto no es con créditos no presupuestos créditos suplementarios habilitaciones y transferencias de partida lo cual significa que se va a incrementar el presupuesto de la república ya aprobado y que para ese incremento por lo menos debe establecerse la cómo se ha previsto que ese presupuesto esté equilibrado cómo es que se incrementa el presupuesto y la forma en que se ha determinado el equilibrio del mismo ahí está la diferencia en la emergencia no necesito acreditar eso un crédito suplementario sí por eso es que se manda a que sea el congreso de la república el que lo apruebe en la misma forma que sea del presupuesto de la república porque debe ir acompañado de su ley de equilibrio financiero y todo lo demás que demanda un crédito suplementario en tanto importa incrementar el monto presupuestario aprobado para el año fiscal cosa que no demanda un decreto de urgencia de los previstos en el artículo 118 inciso 19 además quería hacer notar que el ministerio de economía era consciente de lo que hacía cuando emitió el decreto de urgencia número 100 pues ya para entonces el consejo fiscal había sacado el comunicado 04 2021 que es de fecha 11 de octubre del 2021 y ahí establece claramente las razones por las cuales se está transgretiendo no solamente la constitución sino también los principios fiscales de equilibrio y aquí hacen notar que la única vez en que se había producido una situación de esta naturaleza fue cuando se dio el decreto de urgencia 04 2017 y mediante el cual se aprobó un crédito suplementario de 4.400 millones que finalmente este no pudo ser equilibrado porque no se logró la recaudación o los ingresos que se habían proyectado y que generó esto un déficit fiscal del 3,1% del PBI el mayor nivel visto desde el año 2000 o sea que todo tiene una explicación y una razón de ser aquí no ha habido una desesperación una imprevisión no hubo un huayco no hubo un aluvión no hubo algo que pudo ser imposible haber sido previsto el COVID efectivamente nadie dice que podría generarse variantes o situaciones que demandaban una atención inmediata pero sí es una situación que ya venía produciéndose desde el 2000 con anuncios desde fuera del país y en todo el mundo de que se tomen las medidas preventivas del caso para evitar que o para tomar los cuidados necesarios a fin de evitar los brotes rebrotes de este virus y generarse alguna pandemia ¿acaso es imprevisible digamos el incremento de remuneraciones ¿acaso es imprevisible por ejemplo el gasto social de los profesores que efectivamente que nosotros reconocemos que debió ser atendido pero eso venía arrastrándose de hacía muchos años y bien han hecho el consignarlo en el presupuesto público para atenderlo como lo que su nombre dice una deuda social ¿dónde estaba la emergencia? ¿quién se pudo cumplir con las tramitaciones establecidas en la constitución política? si no es así y vamos a suponer que por hay que cumplir hay que dar si puede se demanda se quiere y lo reconocemos pero cumpliendo el ordenamiento legal ¿qué significa que el consejo fiscal el encargado de fortalecer la transparencia e institucionalidad de las finanzas públicas exprese su preocupación por la forma en que se vienen dando estas normas pero al ministerio de economía eso no le interesó y reincidiendo en el mismo comportamiento de infracción constitucional a el decreto de urgencia número 100 es más aquí en el congreso en esta comisión se le hizo notar y personalmente se le dijo el día que vinieron a la exposición a presentar a presentarse ante el congreso de la república por tanto esto no se ha hecho ni por ignorancia ni por una emergencia sino simple y llanamente porque así lo desearon así lo dispusieron pues el marco legal en el Perú puede ser saltado puede ser dejado sin efecto sin consecuencia alguna para ciertas para ciertos funcionarios nosotros tenemos un deber de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes por tanto es una pena pero hay que hacerlo corresponde hacerlo ¿qué pasaría si nosotros decimos bueno está bien? síganos más la constitución es un papel cualquiera al que todos podemos sin observarlo y sigan para adelante aunque las recomendaciones de las instituciones de los organismos llamados a hacer la fiscalización lo recomienden lo digan lo hagan notar así no es creo que un país para poder caminar y crecer y desarrollarse necesita orden necesita respeto al ordenamiento legal y ese orden está establecido en la constitución y en las leyes si aquí en el Congreso de la República no vamos a respetar el ordenamiento constitucional y legal pues entonces creo que estaríamos de más nada más muy bien muchas gracias congresistas presidenta use la palabra aragón tiene la palabra muchas gracias presidenta presidenta colegas congresistas se ha mencionado el artículo 118 inciso 19 de la constitución política del estado una querida amiga y colega parlamentaria nos dice bueno el inciso 19 del artículo 118 faculta dictar al ejecutivo medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley efectivamente en materia económica y financiera cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso eso hay que subrayar con cargo a dar cuenta al Congreso lo que viene sucediendo en estos momentos pero no se nos dice pues o no se nos lee o no se señala la integridad del inciso 19 del artículo 118 porque punto seguido nos dice el Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia y es por eso que ahora estamos debatiendo este tema en la comisión de constitución hay que tener en cuenta que efectivamente como se ha mencionado el artículo único nos habla de la derogación del decreto de urgencia 100 2021 que establece esas medidas extraordinarias destinadas a impulsar un mayor gasto público a través del financiamiento para la ejecución de inversiones y otros gastos a fin de contribuir a la reactivación de la economía pero se tiene que considerar que el gasto público efectivamente ejecutado como consecuencia de la aprobación de dicho crédito suplementario y la transferencia de partidas contenidas en esta norma obviamente no van a ser afectadas ojo se detalla sin perjuicio del gasto público ejecutado ¿no? ahora si nosotros estamos hablando también del procedimiento a seguir en el artículo 80 de la constitución política del estado efectivamente reiteramos esos créditos suplementarios habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el congreso ¿y cuál es este digamos el procedimiento similar al que hacemos como congresistas como parlamento al aprobar o pretender aprobar la ley de presupuesto general de la república entonces esto se tiene que tener en consideración no se va a afectar temas del pago de la deuda social de los maestros de los profesores ¿a quiénes apoyamos? nos estamos apoyando nos estamos apoyando en muchas cosas pero tampoco estoy de acuerdo presidente pretender desnaturalizar colegas no hay que desinformar por favor estamos viendo en los últimos días desinformación tras desinformación que alcanzan a temas inclusive que mañana se va a tirar con todo gusto mañana se va a debatir el tema de la cancillería España etcétera no es el tema correcto pero acá no desinformemos con todo respeto ¿no? porque nadie está en contra de los profesores nadie está en contra de los maestros nadie en contra del pago de la deuda social claro eso sale en prensa en medios y bueno tengo portada no pues colegas acá es un tema técnico económico de naturaleza económica y naturaleza jurídica constitucional así de simple muchas gracias presidenta muchas gracias congresista Aragón presidenta congresista Luque sí presidenta por favor si me permite solamente para hacer un énfasis en algunos temas con todo respeto una primera presidenta es que a mí sí me preocupa el efecto de esta decisión entiendo que lo que se intenta y se está haciendo es el control constitucional y está muy bien creo que ese es el rol del congreso de la república y nadie está en contra de eso sin embargo sí creo que hay una diferencia respecto a cómo estamos interpretando los artículos de la constitución como lo menciono presidenta desde mi punto de vista no está yendo en contra de la constitución y el artículo 118 permite al poder ejecutivo faculta emitir decretos de urgencia en materia económica y financiera no existe ninguna limitación expresa que se refiera a créditos suplementarios eso es lo primero y lo segundo quiero volver a referir sobre el tema de los efectos entiendo que ahora varios colegas probablemente tengan ya una decisión sobre este tema del decreto de urgencia sin embargo sí creo que es importante volver a reiterar los efectos que eso pueda generar en aquello que ya se esté decidiendo hacer y creo que eso al margen de la decisión que se tome presidenta si es contrario o no si esto llega al pleno sí creo que va a ser importante que usted pueda dialogar con el MEF para realmente garantizar que eso no tenga un efecto en perjuicio ¿no? porque puede suceder en la práctica que finalmente esto se aprueba y luego esto genera un perjuicio sobre aquello que ya se tiene organizado ya se viene gestionado entonces eso finalmente puede dar un mensaje de que se está frenando la capacidad de respuesta pública frente a situaciones de crisis y de atención que el ejecutivo ha tenido que realizar y que ha tenido que reactivar y por tanto también señalar presidenta que los decretos de urgencia han sido utilizados por distintos gobiernos se han hecho muchísimo tiempo como hemos visto entonces se han hecho en épocas de crisis en situaciones de emergencia se han utilizado en distintos momentos entonces en esta ocasión se ha utilizado en un escenario de COVID ¿no? un escenario que estamos en una tercera ola donde evidentemente se necesita digamos y se exigía al poder ejecutivo de una actuación ¿no? que le permita enfrentar precisamente con acciones y para eso se necesitaba presupuesto para cerrar distintas brechas del lado social entonces creo que eso es importante considerarlo colegas yo también quiero señalar que se ha hecho mucha mención por ejemplo al pronunciamiento del consejo fiscal yo he leído varias veces el documento y en ningún momento el consejo fiscal ha señalado que se tratan de medidas inconstitucionales ni legales no lo ha destacado se ha hecho observaciones sobre otro tema pero a mí como digo presidenta sí me preocupa y por eso lo transmito con mucha sinceridad el efecto que esta decisión pueda tener así que independientemente de lo que se decida si esta decisión va en contra de derogar seguramente con la decisión mayoritaria de algunos colegas sí creo que será importante cuando llegue al pleno conocer de manera directa esos impactos para no generar ese efecto adverso y evitar digamos que haya un perjuicio que esté en proceso de ejecución que puede ser más de tres mil o sea tres mil millones me imagino porque los montos que se han utilizado son bastante años entonces eso sí creo que se necesita certeza más allá de las posiciones políticas que podamos tener yo creo que aquí se necesita también responsabilidad sobre el efecto que pueda tener una decisión muchas gracias presidente muchas gracias congresista Luque efectivamente usted bien lo dice nos preocupa el impacto generado por la decisión efectivamente compartimos el tema creo que hemos tomado las previsiones necesarias para que no se genere ningún impacto de esta naturaleza pero lo que más bien más nos preocupa es la decisión que finalmente genera estas consecuencias y la decisión que fue por supuesto conocida antes de la toma de decisiones a través del análisis que se hizo de parte del consejo fiscal quien no tiene obviamente la condición de declarar la inconstitucionalidad de los decretos de urgencia simplemente de analizar cómo está impactando en la caja fiscal y por qué se se ha hecho y por qué se ha tomado esa decisión nosotros consideramos señores congresistas que efectivamente el análisis ha sido exhaustivo en la comisión especialmente cuidando de que no vaya a generar absolutamente ningún impacto pero sí preocupados efectivamente por la toma de decisiones de parte del MEF a quien como vuelvo a repetir tuvimos acá al ministro a su equipo a su viceministro y se les dijo lo que esto significaba sin embargo lamentablemente vemos que no se quiere realmente respetar la institucionalidad de nuestro país el congresista Tudela y luego vamos al voto muchas gracias presidenta la constitución no puede leerse digamos artículo por artículo de manera aislada si bien el ejecutivo puede emitir decretos de urgencia en materia económica esto tiene que ser leído interpretado en concordarse con lo que señala el artículo 80 que señala de manera explícita que cuando se trata de transferencias de partidas y de créditos suplementarios se requiere de una ley del congreso entonces no podemos hacer interpretaciones ni lecturas aisladas de artículos singularmente considerados y pretender excluir el resto del texto de la constitución luego me gustaría referirme al tema de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de estos decretos sin perjuicio de que una ley tiene efectos al día siguiente de su publicación es decir que una ley no tiene efectos retroactivos es decir que lo que ya se viene ejecutando y el presupuesto que ya ha sido asignado para ser ejecutado no se vería afectado por la declaración de inconstitucionalidad porque la declaración de inconstitucionalidad rija desde el día siguiente de su aplicación no tiene efectos retroactivos sin perjuicio de esto nosotros no podemos admitir que se argumente que como ya se viene ejecutando entonces se justifica pasar por encima de la constitución creo que que ya esté el presupuesto en ejecución no es un argumento suficiente no puede justificar pasar por encima del texto constitucional porque eso va a generar incentivos perversos a futuro si nosotros permitimos bajo el argumento de que bueno ya está ya se está ejecutando el presupuesto no podemos dar marcha atrás entonces estamos generando un incentivo para que el ejecutivo en adelante opere bajo la filosofía de mejor es pedir perdón que pedir permiso y eso es absolutamente inaceptable porque a diferencia de lo que considera mi colega el congresista paredes el texto constitucional no es una mera formalidad las disposiciones constitucionales no son meras formalidades sino que son parámetros que deben observar quienes tienen poder político para evitar el abuso de ese poder político y es por eso que es importante el respeto por las instituciones si nosotros empezamos a entender a nuestras instituciones como meras formalidades no estaríamos haciendo otra cosa que firmar la sentencia de muerte de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho gracias muy bien gracias congresista Tudela vamos a habiendo culminado el debate vamos a someter a votación el predictamen recaído en el decreto de urgencia 100 2021 secretaria técnica sirvas a registrar el voto de los señores congresistas por favor congresista Juárez Gallego a favor gracias congresista Chayde Núñez a favor gracias congresista Tudela Gutiérrez a favor gracias congresista Guinaga Recuenco a favor congresista Jajardo Carreño congresista Balcaz nada en contra gracias Balcaz en contra congresista Cabero Alba Cabero a favor gracias congresista Cerrón Rojas en contra gracias congresista Cutipa Cama en contra gracias congresista Elías Ábalos congresista Geriore Geriore en contra gracias congresista Moyano Delgado a favor gracias congresista Quito Sarmiento en contra gracias congresista Raimundo Mercado en contra a favor perdón perdón congresista Raimundo Mercado en contra gracias congresista Salguana Cabides abstención gracias congresista Soto Palacios Soto Palacios a favor gracias congresista Ventura Ángel a favor a favor Aragón Carreño a favor gracias presidente gracias congresista Aragón Carreño congresista Jauregui Martínez en contra congresista Muñante Barrios a favor gracias congresista Elías Ábalos señora presidenta han votado 17 señores congresistas de los cuales 10 señores congresistas han votado a favor seis señores congresistas han votado en contra y un señor congresista ha votado en abstención en consecuencia el predictamen de control constitucional recaído en el decreto de urgencia 100 2021 que establece medidas extraordinarias para impulsar un mayor gasto público a través del financiamiento para la ejecución de inversiones y otros gastos a fin de contribuir a la reactivación económica ha sido aprobado por mayoría muy bien muchas gracias el dictamen de control constitucional respecto al decreto de urgencia 100 2021 ha sido aprobado por mayoría la señora secretaria técnica nos acaba de informar que la votación anterior del decreto de urgencia 086 2021 fue de 12 votos a favor y no 11 votos como se señaló el error se debió a que no se actualizó el cambio de voto del congresista elías avalos quien de abstención pasó al cambio de voto a favor doy cuenta para conocimiento de todos los señores congresistas seguimos con el último punto opinión consultiva solicitada por el consejo directivo con relación al informe 574 2021 o LCC o MCR del jefe de la oficina legal y constitucional del congreso de la república que adjunta la sentencia del tribunal constitucional recaída en los expedientes acumulados 19 21 y 22 2021 PITC caso de desdoblamiento de las legislaturas ordinarias que declaró inconstitucional la resolución legislativa del congreso 21 2020 2021 que modifica la tercera disposición transitoria del reglamento del congreso para incluir la cuarta legislatura ordinaria con fecha 9 de diciembre del 2021 ingresó a la comisión de constitución y reglamento el oficio 263 2021 2022 ADP CD slash CR suscrito por el oficial mayor del congreso de la república señor Hugo Rovira por el que traslada el acuerdo del consejo directivo de solicitar informe a la comisión sobre el oficio 574 2021 presentado por el jefe de la oficina legal y constitucional con el que traslada la sentencia del tribunal constitucional recaída en los expedientes acumulados 19 21 y 22 2021 caso de doblamiento de las legislaturas ordinarias que declara inconstitucional la resolución legislativa del congreso 0 21 2020 21 y por conexión inconstitucionales las siguientes leyes ley 31 280 ley de reforma constitucional que establece el régimen de residencia temporal del expresidente de la república ley 31 304 ley de reforma constitucional que refuerza la protección del patrimonio cultural de la nación ley 31 305 ley de reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria al respecto tomando en consideración la documentación remitida de esta comisión y luego del estudio del tema consultado se presentan las siguientes conclusiones primero le corresponde al actual parlamento en estricta observancia del artículo tercero del reglamento del congreso que le reconoce soberanía funcional y autonomía normativa económica y administrativa y política decidir si retoma o no el debate de los proyectos de ley de reforma constitucional que por efecto de la sentencia del tribunal constitucional han quedado pendientes de segunda votación y si prosigue o no con su procedimiento de aprobación ya sea disponiendo que se lleve a cabo el referéndum o la segunda votación de acuerdo con lo establecido en el artículo 206 de la constitución segundo las demás actuaciones parlamentarias o legislativas realizadas durante la cuarta legislatura ordinaria son legales y la declaratoria de inconstitucionalidad no alcanza los efectos jurídicos que se hubiesen desplegado en aplicación de las leyes de reforma constitucional antes mencionados tercero en caso el congreso decidiera continuar con el procedimiento legislativo de aprobación de leyes de reforma constitucional que quedaron pendientes de segunda votación de la legislatura anterior correspondería además tener en consideración los dictámenes relativos a la ley de reforma constitucional que reconoce como derecho fundamental el derecho de acceso a internet y la ley de reforma constitucional que incorpore el acceso a la vivienda digna y adecuada como un derecho fundamental que fueron votados y aprobados dentro de la tercera legislatura ordinaria de secciones habiendo culminado la presentación de la opinión consultiva iniciamos el debate correspondiente si algún congresista desea hacer uso de la palabra ahora ahora sí congresista la palabra Paredes González congresista Paredes tiene la palabra sí señora presidenta yo estoy presente durante el desarrollo de la votación soy miembro excesitario sin embargo no he sido llamado para emitir mi voto cuál es la explicación que hay necesitario estaba esperando que se me convoque y no se me ha convocado no se me ha no se me ha nombrado y yo estoy presente a ver congresista Paredes solamente un tema usted está como accesitario en reemplazo de qué congresista porque eso no se ha acreditado usted ha participado y ha intervenido como cualquier congresista tiene derecho a hacerlo pero pero usted no ha mencionado si usted está como accesitario de algún congresista y en consecuencia si no es así entonces obviamente que no lo vamos a llamar para la votación porque usted no se ha acreditado como accesitario de algún congresista así como ha participado la congresista Luque como que digamos no le hemos llamado para votar igualmente usted ha participado como como un congresista de la república bueno en otras oportunidades señora presidenta yo he participado como accesitario y con voto a mí me extraña que ahora congresista vuelvo a repetirle usted tiene derecho a participar en todas las sesiones de todas las comisiones y obviamente si usted pide la palabra le corresponde claro usted puede participar con vos y si usted pide la palabra por supuesto que se la vamos a dar por el respeto que usted se merece pero de ninguna manera en ningún momento se ha acreditado usted como accesitario de algún congresista bueno vamos a pasar al siguiente punto congresista se ha terminado con la el sustento de la opinión consultiva reemplazo del congresista vellido presidenta yo he estado en reemplazo del congresista vellido congresista paredes usted en ningún momento lo ha mencionado nosotros cuando llamamos y usted lo debe haber visto decimos por ejemplo congresista aguayo en reemplazo del congresista muñante en el caso porque obviamente tenemos la acreditación de que eso ha sido así de esa manera pero no en el caso de usted en ningún momento ha señalado que estaba reemplazando estaba como accesitario y en reemplazo del congresista vellido en todo caso revise el charco señora presidenta perdón congresista no lo he escuchado sí tengo problemas técnicos desde el inicio de la reunión que no me ha aceptado he estado tratando de entrar por eso es que no he participado en la primera votación bueno usted sabe las palabras señora presidenta me permite una interrupción sí congresista Moyano gracias presidenta todos los parlamentarios como usted bien dice tenemos derecho de participar en todas las comisiones con voz y con voto cuando somos titulares y como cuando somos accesitarios no podemos participar con voto salvo que antes de que se inicie la sesión se haga un informe que yo siendo accesitaria voy a reemplazar a un titular de mi bancada porque no va a estar en la comisión eso es así no es que a las cinco y media de la tarde después de una hora y tanto yo participo y digo estoy reemplazando a tal porque en algunas comisiones señora presidenta hay varios accesitarios del mismo la misma bancada y no es que uno al azar decide ser reemplazante de un congresista titular que haya faltado por cualquier motivo por lo tanto el señor congresista con todo respeto y cariño puede participar ha podido participar en el momento de esta comisión seguramente pero no podía votar porque no está consignado como reemplazante del titular faltante así de claro señora presidenta gracias muy bien muchas gracias bueno de todas maneras congresista paredes voy a darle el uso de la palabra a la secretaria técnica para que dé cuenta de este hecho señor presidenta señora presidenta quería comentarle o informar a los congresistas también que tengo dos han presentado licencia dos señores congresistas ellos son el congresista Bellido Ugarte y el congresista Muñante Barrios y la única indicación que he tenido hasta hace cinco minutos más o menos era que la congresista Jauregui Martínez reemplazaba al congresista Muñante Barrios en ningún momento he recibido información respecto de que el señor paredes estaba reemplazando al congresista Bellido Ugarte recién lo tengo registrado a las cinco y veinticinco la votación ya fue cerrada hace más o menos diez minutos pero podríamos dejar constancia del voto a favor en actas del congresista paredes en reemplazo del señor Bellido perfecto bueno vamos a efectivamente a dejar constancia de la votación del congresista paredes a favor perdón en contra del dictamen mencionado muy bien vamos a de nada congresista paredes vamos a proceder a las intervenciones respecto a la opinión consultiva no sé si algún congresista desee participar o si no hay intervención procedemos a someter al voto la opinión consultiva cero cinco dos mil veintiuno dos mil veintidós que se refiere a los efectos jurídicos de la sentencia del tribunal constitucional recaída en los expedientes acumulados diecinueve veintiuno y veintidós dos mil veintiuno caso desdoblamiento de las legislaturas ordinarias que declaran inconstitucional la resolución legislativa del congreso cero veintiuno dos mil veinte dos mil veintiuno a fin que continúen el trámite regular que les corresponde de acuerdo a ley señora secretaria técnica sirva registrar el voto de los señores congresistas a favor gracias congresista chaíz de núñez a favor gracias congresista tudela gutiérrez a favor gracias congresista guinaga recuenco a favor gracias congresista valpásar celada me gustó yo aguinaga a favor gracias congresista guinaga congresista valpásar celada atención gracias congresista cabero alba congresista cerrón rojas en contra gracias congresista cutipacama congresista elías ábalos congresista jerry ore a favor gracias congresista jerry ore congresista mollano delgado a favor gracias congresista quito sarmiento abstención gracias congresista reymundo mercado abstención gracias congresista salvana cabides a favor gracias congresista soto palacios soto palacios a favor gracias congresista aventura ángel congresista jauregui martínez en reemplazo del congresista muñante barrios congresista paredes gonzález en reemplazo del congresista bellido darte profesor no está es usted le toca que vos estás audio por favor la conversación por favor congresista cabero alba para la presidencia por favor para la presidencia gracias congresista paredes gracias congresista cabero alba congresista tipa cama si en abstención gracias congresista congresista elías abalos congresista aventura ángel congresista jauregui martínez en reemplazo de congresista muñante barrios congresista no 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 Gracias. Señora Presidenta, han votado 15 señores congresistas, de los cuales 9 señores congresistas han votado a favor de la opinión consultiva, 5 señores congresistas han votado en abstención y un señor congresista ha votado en contra. En consecuencia, la opinión consultiva solicitada por el Consejo Directivo con relación al informe 574-2021 del jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, que adjunta la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los expedientes acumulados 19, 21 y 22, caso del desdoblamiento de las legislaturas ordinarias, que declaró inconstitucional la resolución legislativa del Congreso 21-2020-2021-CR, que modifica la tercera disposición transitoria del reglamento del Congreso para incluir la cuarta legislatura ordinaria ha sido aprobada por mayoría. Muy bien, muchas gracias. Habiendo sido aprobada por mayoría y no habiendo otro asunto que tratar siendo la 5.33, se somete al voto la dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta para ejecutar los acuerdos adaptados. Señora Secretaria Técnica, por favor, tomar nota de la votación de los señores congresistas. Congresista Juárez Gallego. A favor. Gracias, congresista Echaíz de Núñez. A favor. Gracias, congresista Tudela Gutiérrez. A favor. Gracias, congresista Guinaga Recuenco. Gracias, congresista Aragón Carreño. A favor. Gracias, congresista Balcázar Celada. A favor. Gracias, congresista Cabero Alba. Congresista Serrón Rojas. A favor. Gracias, congresista Cutipa Cama. En contra. Gracias. Oguinaga, a favor. Gracias, congresista Guinaga. Congresista Elías Ábalos. Congresista Elías Ábalos. Congresista Geri Oré. Geri Oré, a favor. Gracias. Congresista Moyano Delgado. A favor. Gracias, congresista Quito Sarmiento. A favor. Gracias, congresista Raimundo Mercado. A favor. Gracias, congresista Salguana Cavides. A favor. Gracias, congresista Soto Palacios. Soto Palacios, a favor. Gracias, congresista Ventura Ángel. Congresista Jauregui Martínez, en reemplazo de congresista Muñante Barrios. Congresista Paredes González, en reemplazo de congresista Bellido Ugarte. Congresista Cabero Alba. Congresista Elías Ábalos. A favor. Gracias. A usted. Congresista Ventura Ángel. Congresista Jauregui Martínez. Congresista Paredes González. Paredes González, a favor. Gracias. Gracias. Ya, Presidenta, han votado 16 señores congresistas, de los cuales 15 señores congresistas han votado a favor de la exoneración de la lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos y un congresista votado en contra. En consecuencia, el acuerdo ha sido tomado por mayoría. Muy bien, muchas gracias. Siendo las 5 y 36 se levanta la sesión, recordando a los señores congresistas que a las 6 de la tarde tenemos convocada la octava sesión extraordinaria, en donde veremos el predictamen recaído en el proyecto de ley 583, ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria fiscal, financiera y de reactivación económica. Muchas gracias por su participación y a las 6 reanudamos, iniciamos, mejor dicho, la siguiente sesión. Gracias. Gracias.